Vos sabés que ahora tengo dos gatos, no tengo uno, tengo dos. Ha llegado, qué curioso, ha llegado un gato negro, grande, bonito, y se ha quedado ahí con el otro, se han encariñado y no lo puedo correr. Mi mujer me dice, no lo corrá, no, déjalo. Así que tengo, no me voy a dedicar a darle comida a los gatos. No, 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 claramente no. Vamos a seguir haciendo lo que hacemos, Daniel, y con gusto, con mucho gusto, con mucho gusto, el que está en esto sabe cómo es, lo vamos a seguir haciendo, siempre va a hacer falta, qué sé yo, un aporte, que aprenda un poquito más yo, porque todo esto sirve, la experiencia también sirve, dárselo a alguno, y seguir aprendiendo, y seguir estando, y seguir aportando. Los ideales son los mismos, el entusiasmo, las ganas son las mismas, los años no son los mismos, por eso vamos a laburar mucho, siempre, para que a San Juan le vaya bien y al país le vaya bien.